Ante el avance importante que ha tenido la propuesta de una política pública de educación en Barranca Bermeja, en las Noticias consultó la opinión de un experto en el tema. Se trata del docente y consultor Elvis Vargas González. Es muy importante reconocer el gran papel y la importancia que ella tiene en el desarrollo del territorio. Es por ello que para la construcción de una política pública que responda a las necesidades de la población, se requiere de comprometer a las personas que cuenten con la experiencia y el conocimiento en tema educativo y que conozcan el contexto, para que en el diseño de la política pública se llegue a la construcción de una propuesta que responda a las necesidades reales de los diferentes usuarios en los distintos niveles de formación. El experto asegura que están dadas las condiciones para llevar esta iniciativa a manera de proyecto de acuerdo al Consejo Distrital. Barranca Bermeja es una ciudad que está en su apogeo, en este centenario sería muy importante que en la construcción de la política pública educativa se tenga en cuenta la proyección de lo que se quiere que sea la ciudad hacia el futuro, la mejora de la ciudad que tenemos hoy y la proyección a la mejor ciudad posible en los años venideros. Entre tanto, la mesa por la excelencia educativa de Barranca Bermeja seguirá en la construcción definitiva de una política pública educativa en el puerto.